Las 9.20 de la mañana. Hoy se cumplen 18 años del accidente en la mina de pastas de conches en Coahuila, a causa de una explosión por acumulamiento de gases. Justamente en Coahuila está nuestro compañero Iván Sánchez, corresponsal. Iván, buenos días. ¿Cómo está? Pues hoy en día justamente toda esta noticia, la familia, va a haber homenajes, me imagino. Buenos días. Gracias. ¿Qué tal, David? Muy buenos días para ti, doctor. Pues si bien es cierto, 18 años han transcurrido después de esta tragedia, aquí en el municipio de San Juan de Sabina, región carbonífera del estado de Coahuila, las familias están insistentes en la recuperación de los cuerpos, pero también comentarte que ya ven pues una luz de esperanza en ese largo túnel de espera, 18 años, pues no son para menos pues pocos y muchos, son un tiempo considerable en el cual ellos estuvieron encabezando una lucha constante. Por ejemplo, David comentarte que el de ayer en punto de las 2 de la mañana con 30 minutos, con 10 minutos, perdón, cada día 19 de febrero se lleva a cabo una reunión entre las familias pues ya sobrevivientes, derivado que el tiempo ha transcurrido y algunas esposas, sobre todo también madres de familia, han perdido la vida en esta pues espera de que sus restos de los mineros sean recuperados. También surgen por ejemplo datos como el hecho de que se han sumado ya uno más, derivado a que fue localizado un cuerpo en esas vísperas, por lo que ya se habla de 66 víctimas mismas que estarán siendo reconocidas a través de la colocación de un memorial que ya se construye aquí, cerca de lo que es los límites de la carretera donde se localiza las excavaciones en la mina pasta de conchos. También cabe hacer mención, como se puede observar en las imágenes, el suelo pues ya está también totalmente erosionado, ya se encuentran dos accesos, uno también que es de ventilación y otro acceso vehicular y peatonal para las personas que llevarán a cabo esta pues introducción hacia lo que son aproximadamente una distancia de tiro de 10 grados, de caída de 700 metros aproximadamente hasta llegar hasta el punto donde en aquellos años se podría concluir que los mineros se encontraban pues refugiados. Cabe hacer menciones de que se encuentran aquí también algunos expertos técnicos en la materia de minería de la región carborífera del estado de Coahuila, quienes dan a conocer que pues en su tiempo se pudo haber llevado a cabo este rescate, insisten en que las condiciones no eran tan extremas, el calor no era tan extremo, sobre todo para llevar a cabo lo que es esta sustracción y que con ello pues la luz de esperanza de que algunos de ellos estuvieran con vida seguirá vigente. Señalarte pues bueno que por ejemplo quien es Fernando Acosta Esquivel, quien es el asesor técnico de las viudas de pasta de conchos, pues dio unas palabras durante esta madrugada a las 2 de la mañana con 10 minutos, donde pues da a conocer que su labor y su lucha permanente ha generado resultados en el tema de la minería, por ejemplo, en el caso de situaciones semejantes en la comunidad de rancherías, donde en la mina Camirán se lleva a cabo lo que es una, Micarán, perdón, lo que es otro colapso de la mina, fueron rescatados de forma inmediata los cuerpos de los mineros que ahí perdieron la vida en tiempo y en forma hace aproximadamente 3 años. Lo mismo ocurrió por ejemplo en la mina El Pinavete, donde también hace más de un año ya se lleva a cabo el colapso de esta mina por inundación y posteriormente lo que es la sustracción ya del cuerpo número 4, restan únicamente 6. Pero ¿qué te parece si escuchamos lo que se dijo en esos momentos, perdón, durante las primeras horas de esta madrugada aquí en la comunidad de San Juan de Sabinas con respecto a este rescate que sin duda alguna pues sigue en pie la lucha? Empezamos a tener resultados y gracias a esa asistencia de estar aquí, de estar poniendo el dedo en el renglón, de estar exigiendo el rescate de los compañeros, gracias a todo eso es que estamos ahorita, miren, ustedes están viendo ahí las instalaciones, cómo se está trabajando. El día que nosotros sepamos, el día que nosotros sepamos lo que pasó realmente el día 19 de febrero de 2006, ese día se van a entablar otras demandas. David, si bien es cierto, como se puede observar a través de las imágenes que envió mi compañero Osvaldo Amaya, pues en este sitio que ha sido pues colocado, las familias durante la noche arribaron el día ayer cerca de las, perdón, por la tarde y pernoctaron en este sitio. Aunque no se ve la representatividad de las 66 familias, pues sí se dice ser un grupo importante los que están aquí en esta lucha constante. También a las 10 de la mañana estarán presentes aquí en este sitio personal de lo que es el Sindicato Nacional de Mineros, representantes de esta organización, quienes estarán llevando a cabo una pues misa conmemorativa, una pequeña misa desarrollada aquí en este sitio. Y posteriormente también se dará lectura a los avances técnicos que tienen el rescate de estos minores que hace 18 años quedaron atrapados al interior de esta mina pasta de conchos aquí en el estado de Coahuila, David. De acuerdo, Iván. Qué rápido se dice 18 años y qué rápido pasan justamente. Iván Sánchez, corresponsal, muchas gracias. Un saludo hasta Coahuila y nosotros seguiremos al pendiente, hermano. Buenos días. Claro que sí, el pendiente. Muy buenos días. Las 9.25 y con esta información justamente vamos a un corte y regresamos aquí en Televía.